muy buenos días hoy es sábado 10 de agosto de 2024 esto es MG noticias suscríbete a mi canal activa la campanita para recibir la última información por favor no olvides apoyar mi trabajo con un supertanks el día de hoy un informe de el diario el nuevo signo caso ungrd fiscalía cierra cerco sobre bonilla y manrique entre acusador investiga a varios funcionarios y exfuncionarios por corrupción en ungrd últimas noticias nuevas revelaciones hizo el organismo por la supuesta participación del ministro y el director de función pública en este escándalo de corrupción el primero por el direccionamiento de tres contratos para favorecer a congresistas y el segundo por presuntas coimas en contratación que se hizo con 100 mil millones que se trajeron de la agencia nacional de tierras tal vez lo más relevante de todo lo que expuso esta semana la fiscalía del acervo probatorio en la audiencia de medidas de aseguramiento contra holmero lópez y esney de pinilla por los hechos de corrupción en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres un gd es que dio más detalles de la supuesta participación del ministro de hacienda ricardo bonilla y reveló también la presunta intervención de césar madrid actual director de función pública de esta forma crece la presión de la investigación a funcionarios y exfuncionarios del gobierno que presuntamente ordenaron entregar fuertes sumas de dinero y contratos a congresistas para la aprobación de las reformas otra cosa fundamental que dijo la fiscalía en esta audiencia en boca de la fiscal delegada maría cristina patiño es que acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública es ya lo había señalado la fiscalía en la audiencia el 25 de junio en que imputó a esney de pinilla holmero lópez y el contratista luis lópez por los delitos de concierto para delinquir peculado por apropiación interés indebido en la celebración de contratos parte del documento público y parte del documento privado por los sobrecostos y otras irregularidades en la millonaria contratación entre los últimos meses del 2023 y primeros de 2024 con el propósito de llevar agua a la guajira por los efectos del fenómeno del níquel holmero lópez y esney de pinilla respectivamente es director y ex director de la ungri que le figuran hasta el momento como los principales responsables de este entramado de corrupción han declarado a la fiscalía en el marco de la colaboración que tienen con la justicia buscando un acuerdo de oportunidad que les significa algunos beneficios penales que de la millonaria contratación para llevar agua a la se sacaron recursos para entregar a varios congresistas el ex director y el ex subdirector de la ungri han entregado a la fiscalía nombres y un voluminoso paquete de información con documentos grabaciones de audio y conversaciones de whatsapp en que se comprobaría la participación de algunos ministros y altos funcionarios en los hechos de corrupción holmero lópez aseguran que en una reunión que él calificaba de conclave el pasado 27 de noviembre en la oficina del dapri departamento administrativo de la presidencia de la república algunos ministros y altos funcionarios le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a por lo menos 15 congresistas aunque el ex funcionario considera que el presidente no sabía el presidente creo que en la medida en que han transcurrido los días recientes viene conociendo parte de la verdad y creo que es uno de los grandes sorprendidos mientras que es neiner pinilla sostuvo que en un contrato por 46 mil 800 millones para comprar 40 carotanques por el propósito de acarrear agua a la guajira el contratista que se quedó con el negocio prestó 4 mil millones de los cuales según este ex funcionario se entregaron 3 mil millones al entonces presidente del senado iván nami y mil millones al por esos días presidente de la cámara andrés calle como consecuencia de la fiscalía el pasado 18 de julio abrió investigación preliminar al ministro de hacienda ricardo bonilla al entonces director de la dirección nacional de inteligencia carlos gonzález que renunció al cargo los días siguientes al ex ministro del interior luis fernando velasco y a la ex consejera presidencial para las regiones sandra ortiz se vea más del gobierno el presidente petro ha sido enfático en que su gobierno no compra congresistas y que pinilla y lópez busca con estas afirmaciones que sostienen son mentirosas lograr una pena corta para después salir a disfrutar el dinero que asegura se robaron asimismo el ministro bonilla el ex ministro velasco el director de la función pública césar manrique el ex director de la dirección de inteligencia carlos gonzález y las consejeras para la región y sandra ortiz sostienen que no han incurrido en irregularidades y que lópez y pinilla miente es más el jefe de estado defendió al ministro de hacienda tras los señalamientos de que supuestamente eleccionó tres contratos para que congresistas de la comisión inter parlamentaria de crédito público aprobarán el cupo de endeudamiento que solicitó el gobierno para atender las obligaciones con deuda externa es un ministro honesto no se ha robado un peso no tiene dineros no es un hombre rico no se vuelve el dueño del café no privatizan su favor no entregue esa gente a un solo contratista como hicieron en el pasado sino que intenta de que espacio presupuestal para que la gente trabajadora y pobre colombia dijo petro de bonilla sin embargo para la fiscalía sería claro que el ministro tuvo que ver en este escándalo y como se dijo dio más detalles al respecto esta semana en la audiencia de medidas de aseguramiento contra lópez y pinilla la fiscal patiño dijo que un nuevo lópez ordenó con ricardo bonilla gonzález ministro de hacienda maria alejandra benavídez asesora del ministro de hacienda y esner el pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de cotorra córdoba salaven arauca y el carmen de bolívar en bolívar en concreto en el corregimiento del sanado en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la cámara de la comisión tercera de hacienda y crédito público del congreso el tanto que en una grabación que reprodujo la fiscalía en la audiencia se escuchó al medos lópez de cien como fue el entramado que se construyó con el director de la función pública césar manrique con los subdirectores de gestión de riesgos de y de pinilla y el subdirector de conocimiento en luis carlos barret agregó la fiscalía que es neider y olmedo se interesaron en los recursos reducidos de la ant agencia nacional de tierras lo direccionaron a luis carlos barretto tienen compañía de césar manrique soacha conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente a 7 por ciento el valor de cada contrato para el medio lópez que era su vez lo repartiría con es de pinilla y los otros funcionarios de la un gd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita la fiscal patiño señaló también que entre 18 y el 21 de septiembre de 2023 carlos ramón gonzález entonces director de tapre le solicitó al menos lópez conseguir contratos por 60 mil millones a igual leonías náme vasquez y por un poco más de 10 mil millones para andrés david calle aguas contratos que posteriormente se cambiaron por 3 mil millones en efectivo para náme vasquez y mil millones en efectivo para calle aves sobre esto último fin y acudió el pasado viernes a la corte suprema a declarar en la investigación que se adelanta contra el senador náme y el representante calle aguas impacto en el congreso el escándalo de corrupción en la un gd pone un manto de dudas sobre si tendrá algún efecto en la discusión del paquete de proyectos que anunció el gobierno se ha escuchado voces de parlamentarios que dicen que el ministro bonilla no debería tramitar la reforma tributaria que anunció ni el presupuesto general de la nación para 2025 por los señalamientos en su contra la representante de nivel pérez ha dicho que cuando acaba de ser señalado por la fiscalía por presuntamente haber hecho parte de esta red de corrupción desde mi perspectiva no hay nada que justifique que el presidente gustavo petro siga dependiendo y atornillando en su cargo al ministro ricardo bonilla en tanto que el senador miguel uribe del centro democrático anunció que hace unos días que he citado a un debate de control político al min hacienda ricardo bonilla para que la cara al país se aclare su vinculación con la corrupción de la un gd y el pésimo manejo de las finanzas es hora de que petro y sus ministros se hagan cargo de sus actos y asuman su responsabilidad no más carreta y hacerse los locos con tan graves situaciones que estamos padeciendo